Hola, soy Marco Quintana, de quinto año, estoy acá en la ciudad de Pomayre, vamos a ver la siguiente nota para conocer esta ciudad. ¿De qué trata el Taller de Greda? Bueno, el Taller de Greda es un taller interactivo en el cual el visitante puede trabajar tanto a mano como en estas maquinitas que se llaman tonos. Es una actividad que tiene que ver con la alfarería, que es el patrimonio inmaterial que tiene el pueblo de Pomayre, y que bueno, ya llevamos nosotros haciendo los 15 años ya. ¿De qué se trata esta salida a Pomayre? Esta salida a Pomayre es una salida pedagógica, en la cual el quinto año del Liceo Capitán Álvaro tiene la posibilidad de venir a conocer, y a su vez tuvimos la suerte de que ustedes pudiesen estar en un taller aquí, en la Granja Educativa Tallerada, Greda. Sebastián, ¿qué te pareció el Taller de Greda? Sí, súper bien, porque trabajamos con Greda, yo hice un chanchito, un jarrón, y trabajamos con una máquina que se tenía que dar vuelta con el pie. Me pareció bien, porque aprendimos más, ya antes no sabíamos qué era la Greda, porque de dónde venía, y ahora sabemos dónde viene, y cómo se hace, y cómo se trabaja. Anai, ¿qué te pareció la salida? Me pareció muy divertida, aprender de la cultura, como ven acá atrás, hay muchas cosas con Greda que uno hace con las propias manos. ¿Qué le pareció esta salida a Pomayre? Muy buena, los niños aprendieron a hacer sus propios pocillos, distintas cosas, y me gusta la iniciativa que tiene el colegio de los paseos, que hacen salidas pedagógicas, y esto también, que se han entretenido los niños. Aquí en la nota de Pomayre me despido, yo soy Michael Quintana, hasta la próxima.